El Señor de la Iglesia A visitar la página en español Gozoypaz.mx www.gozoypaz.mx Y a visitar la página en inglés jacobswell.net Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio Con la palabra de nuestro Elohim Ahora, antes de entrar al tema Quiero decir, y esto es muy importante Que ya se puso un link En la página gozoypaz.mx Que le lleva a jacobswell.net Se llama en forma de perderse Bueno, vamos a iniciar esta serie de temas Y nos van a hacer de mucha bendición a todos Vamos a aprender cosas muy profundas De quien es Yahshua Hamashiach En el consultorio tengo muchos pacientes Y que tienen depresión Y que tienen depresión La mejor solución para la depresión Está en la palabra del Eterno En su medita Tanaj En la Biblia Ahora El por qué La gente está cayendo en depresión Es que pone más interés en las cosas materiales Y olvida lo principal Que es lo espiritual Bueno En estos próximos temas Vamos a estar fijando la mirada En quien es Yahshua Hamashiach Porque muchos que descubren Sus raíces hebreas Bueno, entran a todos los pactos Se circuncidan físicamente Usan Talit Pero después como que se vuelven un poco religiosos O muy religiosos Y se olvidan de Yahshua Y resulta que Yahshua Hamashiach Es la Torah viviente Entonces nosotros No debemos de desviar nuestra mirada del Mesías Así que con todos estos temas Hay que volver a nuestro primer amor No menospreciemos Para nada El estudiar sobre quién es Yahshua Hamashiach Está bien Se debe de estudiar mucha Torah Pero todo es para saber quién es Yahshua Hamashiach En los audios de la mala interpretación de la Torah Ahí menciono una cita De la Tanakh Que está muy mal interpretada Se los voy a dejar de tarea Dice Porque el fin de la Torah Es Yahshua Hamashiach Y entonces muchos han dicho Bueno Es que al estudiar Torah Y venir el Mesías Ya no me sirve de nada la Torah Si ya está el Mesías Pero no Yo le expliqué en el video Que la finalidad El fin De este lapicero Es escribir O sea que pueda yo escribir La finalidad De la Torah No es que haya llegado a su final No Sino que nos lleva a los pies del Mesías Quiero por favor Que empecemos Con algunas citas de la Tanakh Que yo les voy administrando Que muchas veces tú y yo hemos leído Pero que ciertamente hay que reconocer Que no lo hemos meditado No lo hemos reflexionado Y entonces decimos Bueno así fue y se acabó Y hemos estudiado muchas Parashot Pero yo estoy seguro Que esta noche Bendito es Yahweh Va a ser especial Por favor vamos a Éxodo 3 Shemot 3 Es Éxodo 3 Éxodo 3 Bendito es Yahweh Blessed be Yahweh En todo el capítulo 3 De Éxodo Se narra Cómo Yahweh Se aparece A Moshe Ahora Moshe Es un prototipo del Mesías Es decir Que Moshe No es el Mesías Sino que es un adelanto Un aviso De que vendría El Mesías Porque en el caso de Moshe Moshe En cierta forma Él salvó al pueblo de Israel Gracias a Yahweh Entonces encontramos En todo el capítulo 3 Que la zarza Está ardiendo Y entonces Moshe Le dice al Eterno Pero cómo me van a creer Cómo me van a creer Que yo voy de parte tuya Bueno El Eterno Siempre Alguien Que levanta Le da una unción especial De su Ruaja Kodesh Pero ciertamente Yahshua Hamashiach lo dijo Ni viendo las señales Ni viendo los milagros Que Yahshua hizo El pueblo creyó Ahora ¿Qué tiene que ver Todo esto con la depresión? Mucho Vamos a ver Vamos al capítulo 4 En el capítulo 4 Dice El verso 1 Entonces Moshe respondió Diciendo Aquí que ellos No me creerán Ni oran mi voz Porque dirán No te ha aparecido Yahweh Ah Ahora El verso 2 dice Y Yahweh dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió Una vara Ah Él le dijo Échala en la tierra Y él echó en la tierra Y se hizo una culebra O sea Una serpiente Y Moshe huía de ella Ah En el verso 4 dice Entonces dijo Yahweh a Moshe Extiende tu mano Y tómala por la cola Y él extendió su mano Y la tomó Y se volvió vara En su mano Y Yahweh said to Moses Put forward your hand And take it by the tail And be put forward his hand And cut it And it became a rod In his hand Ahora pongan mucha atención Acá Pongan mucha atención Por favor Esto está siendo filmado Este tema está siendo filmado Y grabado Y le he pedido Que Yashua Hamashiach Unja este video Y estos audios Yashua Hamashiach To anoint These videos Vamos a analizar Tú y yo hemos leído Muchas veces Estos versos Ahora Analicemos Nunca se agarran Las serpientes Por la cola Repito Nunca se agarran Las serpientes Por la cola Para nosotros Eso es ilógico Para Yahweh no Si nosotros Por ejemplo Vemos alguna persona Que se dedique A trabajar con serpientes Para extraerles Para extraerles El veneno Vemos que Lo primero que utilizan Es una vara especial Y son astutos Ellos Están listos Y toman a la serpiente Por la cabeza Porque si se toman Por la cola La serpiente Se voltea Y muerde Recuerden que Las serpientes No pican Ellas muerden Porque tienen colmillos Entonces Moshe Sigue la Recomendación De Yahweh Y dice En el verso 4 Entonces dijo Yahweh a Moshe Estiende tu mano Y tómala por la cola Y él extendió Su mano Y la tomó Y se volvió Vara en su mano Ahora repito Para nosotros No es lógico Que se tome Una serpiente Por la cola Pero pongan atención Si Elohim Lo dice Está bien Si Elohim Lo dice Está bien Ahora Habría peligro Si no hubiera venido La orden De Yahweh Pero como la orden Vino de Yahweh No hay peligro Entonces es un verso Que tú y yo Hemos leído Muchas veces Pero que tal vez Algunos No habían puesto Atención Que esto se sale De la lógica humana Que es lo que El Eterno Le quiso dar A Moshe A entender Escuchen muy bien Los hermanos Que tienen Un poco De depresión O mucha depresión Y pueden anotar Esta frase Que les voy a dictar Los problemas Hay que atacarlos De raíz Los problemas Hay que atacarlos De raíz Porque si no Se atacan De raíz Sigue el problema Cuando hable Yo en otras Clases En otras Administraciones Sobre por ejemplo El resentimiento Y el odio Vamos a entender Más cosas De lo que hemos Entendido Hasta ahora Bueno Para exterminar Una serpiente Lo primero Que hay que cortar Es la cabeza No la cola Pero Lo que está Tratando de decir Yahweh a Moshe Es que si Yahweh da la orden Y aunque parezca Ilógico Para nosotros Es que habrá Bendición Ahora Cuando uno Está ministrando La bendita Torah Se encuentra uno Entre muchas luchas Hay luchas Con los espíritus Demoníacos Yahshua HaMashiach De su prenda Pero también Hay luchas Con los espíritus Humanos Porque vamos Una persona Puede estar poseída O no Pero aún así De todas maneras Causan problemas Muchos espíritus Humanos De decirnos Mentes O que no Es el nombre Correcto Yahweh O que no Es el Shabbat Su día Que no hay Que entrar A los pactos Etcétera Bueno La idea Es esta Si nosotros Agarramos Los problemas Como lo manda El Eterno De una manera Ilógica Para nosotros Pero es lógica Para Él Entonces Tendremos bendición El mensaje Más claro Que hay En este verso De la Torah Es este Y anótenlo Por favor Estando En Yahweh Hay autoridad Estando En Yahweh Hay autoridad Por favor Anótenlo Estando En Yahweh Hay autoridad Yashua Yashua Hamashiach Nos ha dicho Que nos ha dado Autoridad Para hoyar Serpientes Y escorpiones No importa Por donde Agarres el problema La cuestión Está en que Los demonios Se tienen que Se sujetar Se tienen que Sujetar En el nombre Bendito De Yahshua Hamashiach Y es así Se sujetan En el nombre De Yahshua Hamashiach Y entonces Lo he dicho Yo En otras palabras Según Es tu santidad Es tu autoridad Y entonces No importa Por donde Tú vayas A agarrar Un problema De todas maneras Se resolverá En Yahweh Y aunque sea De una manera Ilógica Para nosotros Agarrar Agarrar Una serpiente Por la cola Esa serpiente Ese demonio Ese problema No te hará daño Esa es la lección Y sabes Que repita Yo por quinta Vez Lo habíamos leído Mucho Pero tal vez No lo habíamos Analizado Ahora El eterno Yahweh Siempre nos va A ordenar Anótenlo Cosas No comunes Cosas No comunes Es que Yahweh Nuestro Elohim Yahweh Administrado En temas pasados No es de esta dimensión Él no se rige Por este tiempo Etcétera Etcétera La cuestión Está En que Cuando se acaban Las alternativas Para nosotros Ahí está Yahweh Anoten esta frase También Cuando se acaban Nuestras alternativas Ahí está El Elohim Yahweh Yahweh Y nosotros pensamos Ya no hay remedio No tenemos nada Que hacer Y sí Ciertamente Nosotros no tenemos Nada que hacer Pero Yahweh Sí La gran mayoría De los problemas Y de las enfermedades No se resuelven Porque no hay fe No estoy diciendo Que no se vea Al médico Eso ya lo hemos platicado Ahora ¿Quedó claro este punto? Aleluya Espero que haya también Amado Sahin Ahora Esto tú Aplícalo a tu vida Tú no has querido Tomar los problemas En tus manos Los has evadido A que lo vea el ROE Que lo vea Este problema Que lo vea el ROE Que lo vean Los ancianos Que lo vean Los hermanos Yo no puedo ver Este problema Es demasiado para mí Recuerda que tienes Libre albedrío Y por eso les di Los temas anteriores Porque vamos a ir creciendo De aquí en adelante Aún más Entonces recuerden Los problemas Hay que atacarlos De raíz Y que cuando se acaban Nuestras alternativas Ahí está el OHIM Entonces Tú no has querido Tomar La serpiente El problema Ese demonio De la droga Del alcohol De la pornografía Del robo De la mentira Del fraude No lo has querido Tomar De la cola O de la cabeza O de ningún lado Porque quieres Que esa serpiente Te siga dominando Porque Yahweh pondría Una serpiente Como ejemplo Que la vara Se convirtiera En serpiente Bueno La serpiente Es el enemigo Y lo que diga El Eterno El diablo Se tiene que someter Aunque es un rebelde Pero el diablo Obedece Órdenes Porque Yahweh Es el Todopoderoso Ahora vuelvo A repetir Aplícalo A tu vida Entonces Según Tu santidad Va a ser la autoridad Bueno Roe Es que tenemos Este problema ¿Qué pasó Cuando Yahshua Se tuvo Que enfrentar A sus discípulos Porque no podían Echar fuera Un demonio Entonces El papá Del muchacho Tuvo que venir A Yahshua Y decir Tus discípulos No han podido Entonces Tuvo que Intervenir Yahshua Hamashiach Era un problema Que había que resolver Y Yahshua Es el Todopoderoso Es el Padre Eferno Él lo resolvió Ahora Quiero llevarlos A Primera de Samuel Por favor Vamos allá A Primera de Samuel Y entonces Supuestamente Vamos para allá Primera de Samuel Supuestamente Al Rey Shaul Se le acabaron Todas las alternativas Entonces Él dijo Bueno Yo pienso Que si dejo Vivo A Agar Y si yo Dejo vivo Al rebaño Entonces Podré Dar de comer A mi ejército Pero No Esa era La orden Ya lo sabemos Esa no era La orden Que recibió Shaul A través Del profeta Samuel Asi que Dice En Samuel 15 Chapter 15 Verse 15 Bueno voy a leer Desde el cual 14 Samuel entonces Dijo Que pues Pues que Válido De ovejas Y bramido De vacas Es este Que oigo yo Con mis oídos A ver And Samuel Y entonces, en los siguientes versos, lo que pasa es que el profeta Samuel regaña fuertemente, lo exhorta al rey, y dice en el verso 22, Samuel dijo, Samuel dijo, Entonces, prácticamente le dijo a Shaúl, pareces brujo. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces, le dijo idólatra. Y después dice, Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Cuál fue la causa de la depresión del rey Shaúl? Una posesión demoníaca. El Eterno mandó un espíritu inmundo para que lo atormentara. Y después conocemos la historia. Después conocemos la historia que llega David y él tocaba su cítara. Y entonces, el espíritu inmundo se iba de Shaúl. Ahora, aplícatelo a tu vida. ¿Por qué le vino la depresión a Shaúl? ¿Por obediente? ¿O por desobediente? ¿O por desobediente? Claro, contestaste bien. Por desobediente. Entonces, él se comportó como un brujo y como un idólatra. Pero la idolatría de cualquier tipo atrae a los espíritus demoníacos de la depresión. Y por más liberaciones demoníacas y oraciones que se hagan, la persona seguirá hundida en su depresión. Aquí no es que se hayan acabado las alternativas para el rey Shaúl. No. No, no pasó eso. Simplemente, él fue desobediente. Entonces, a ver, preguntémonos. Estoy siendo obediente. ¿Estoy obediente? ¿Al 100% con Yahweh? Ya hice una oración de liberación. El Eterno me dice que guarde el Shabbat. ¿Acaso lo guardo bien? Y a Shohamashiach me dice que no mire yo con ojos de lujuria a ninguna mujer. Y a Shohamashiach me dice que no debería perderse a mujeres. Porque eso es codiciarla. Porque esto es para cobernar. Entonces, hagámonos muchas preguntas hoy. Y todos los hermanos que vean este video y escuchen este audio, la cuestión es curar la herida bien. Recuerda lo que platicamos hace unos momentos. Los problemas hay que atacarlos de raíz. Una persona puede dejar la droga. Eso no hay ningún problema. Pero la situación es esta. Si sigue comportándose desobediente con elogíme, recaerá en la droga. Y escuchen bien. Va a recaer y más fuerte. ¿Cómo lo sé? Soy médico y veo muchos pacientes. Entonces, aquí no se le acabaron las alternativas a Shaul. Él dijo, yo pienso. No, él pensó. Pero no. Ya tenía una orden de parte de Yahweh hacia Samuel para él. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue su falla? ¿De Shaul? ¿Por qué vino la desobediencia? Anótenlo. Por falta de fe. Por falta de fe. Y acabamos de terminar el tema de la confianza. Que son muchos temas. Bueno, ¿qué es lo que puedo yo de pensar que pensó Shaul? Él dijo. Él pensó. Bueno, lo más probable es que elogíme no sea capaz de alimentarnos. Entonces, aunque me dio la orden de exterminar todo el ganado de estos malditos, pero voy a perdonar este ganado. Porque yo dudo que elogíme nos pueda sostener. Ahora vamos a traducirlo a esta forma. Anótenlo, por favor. No hay que subestimar a elogíme. No hay que subestimar a elogíme. Si nosotros pensamos. Bueno, yo pienso. ¿Te das cuenta? Yo pienso. Ahí está. Que elogíme no puede hacer esto. No puede hacer el otro. Yo pienso que es imposible esto. Uno piensa. Pero lo importante es lo que piense Yahweh. Entonces, si Él nos dice en su Tanakh que seamos Kadoshim, entonces podemos ser Kadoshim. Podemos ser santos para que se entienda, para los nuevos. Es tan fácil. Si nos dice el Eterno, todo el que pide recibe, es así. El que busca haya, y el que llama se le abrirá, es así. El problema es la falta de fe. Ahora, aunque ya está grabado el tema de la depresión, todo esto lo va a venir a complementar mejor. La falta de fe, la falta de confianza en Yahweh, causa depresión. Entonces, la mayoría de las personas toma tabletas para la depresión, pero eso no les va a resolver el problema. Mientras la persona sea rebelde, no se va a solucionar el problema de la depresión. Tengo pacientes que toman antidepresivos que toman antidepresivos, escucha bien, desde hace 35 años. Los antidepresivos han ido cambiando. Antidepresivos han cambiado mucho. Primero eran algunos, después los tricíclicos, después empezamos a utilizar otro tipo de antidepresivos, pero ¿acaso se han mejorado? No, no se han mejorado. Seguen peor todavía. Muchos con intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque son desobedientes a la Biblia. No quieren nada de la Biblia. Ellos quieren gobernarse solos. Y entonces viene la catástrofe. Ahora, el tema tiene muchos contextos. Yo les mencioné, amados ají, que el Eterno nos pide cosas no comunes. El Eterno nos pide cosas no comunes. Él nos ordena hacer cosas no comunes. Él nos ordena hacer cosas no comunes. Yo seré honesto una vez más. Nunca me imaginé que yo te estuviera ministrando Torah ahora. Tú nunca imaginaste que estuvieras sirviéndole al Eterno donde le estás sirviendo. ¿Cómo es posible un médico cirujano sacarlo y traerlo y ministra Torah? Nunca me imaginé. Yo temía a Elohim, pero realmente no lo conocía. No conocía a su Torah. Había perdido mis raíces y no me imaginaba algún día establezando Torah. Hago un paréntesis. Generalmente el que busca algo por presunción ese no es llamado de Elohim. Porque él quiere ser visto. Quiere ser aplaudido. Quiere ser reconocido. Tiene orgullo. Pero no cuando nosotros estamos yo recuerdo que estaba yo en mi consultorio revisando temas médicos estudiando mis libros atendiendo a mis pacientes me voy hacia el privado de mi consultorio y entonces siento el llamado de Elohim. Pero tengan muy en cuenta todo esto, amados Sahih, por favor generalmente el que dice yo quiero ser Roy yo quiero que me llamen Rabino yo quiero esto yo quiero el otro ese no no fue llamado acaso una pregunta volviendo al principio acaso Moshe pensaba que iba a ser el libertador de Israel no él no lo pensaba así de repente vino el llamado acaso el rey David buscaba ser rey ser visto oh que grande es el rey David no él no buscaba eso vino del cielo el llamado bueno en fin la cuestión está que hay muchos que se autoyaman y eso es ridículo bueno vuelvo al tema entonces Elohim te va a pedir cosas comunes como cuando me dijo que fuera yo a repartir discos al parque y que empezara yo a ministrar su Torah ahora vamos por favor a Juan Yohanan capítulo 9 vamos para allá a Juan 9 y entonces recordamos en el capítulo 9 de Juan por cierto esto ya lo ministré está en la página gozoipaz.mx y entonces Joshua se encuentra con un ciego y lo maravilloso de todo también es esto dice el verso 6 dicho esto escupió en tierra hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego a ver bueno ellos los discípulos no se esperaban esto Joshua Hamashiach hizo algo no común bueno no común para nosotros recuerden que el hombre fue hecho de la tierra eso ya lo hemos estudiado entonces la característica aquí es que esta persona ni siquiera tenía ojos y por eso utilizó la tierra porque él es el ojín él es el creador de todo vamos a hablar después más sobre ello entonces con su saliva y tierra lodo con su saliva y tierra hizo lodo y entonces vamos a estudiar después por mucha profundidad en todos estos temas lo que se conoce como el sermón del monte ahora yo que estuve en Israel tuve la oportunidad de estar en Israel hasta la fecha hasta la fecha no se sabe en qué monte fue el mensaje que dio Yahshua Mashiach de los muy dichosos muy dichosos bueno ¿qué pasó con este joven? él era de un corazón humilde y cuando estudiemos en nuestros próximos temas porque apenas estamos iniciando amados aquí en esta nueva serie veremos por qué fue sanado este joven con más profundidad pero era de un corazón humilde era de un corazón humilde ahora Elohim usó una vara con Moshe bueno utilizó piedras con David para matar a Goliath acabamos de estudiar que con saliva y tierra sanó al ciego entonces la gran noticia para hoy es que si utilizó una vara y piedras él nos puede usar simplemente dejémonos usar ahora una pregunta fíjense muy bien lo que voy a decirles una pregunta ¿por qué Elohim usa objetos inanimados para hacer su obra? a ver por favor anótenlo esta pregunta es buena para que la anoten ¿por qué Elohim Yahweh Joshua usa objetos inanimados para hacer su obra? ¿por qué? no contesen que sea Ruach Kodesh ¿por qué utilizó una vara? ¿por qué utilizó una vara? ¿acaso la vara habla? ¿un pedazo de madera habla? ¿por qué utilizó las piedras? ¿acaso las piedras hablan? ¿pueden dar un curso de Torah? no ¿por qué Elohim usa objetos inanimados para hacer su obra? ahora quiero que anoten la respuesta con letra muy grande por favor amados aquí la respuesta es esta es porque estos objetos inanimados no le dicen a Yahweh cómo hacer su obra esa es la explicación es porque estos objetos inanimados no le dicen a Yahweh cómo hacer su obra esa es la explicación y es una tristeza ¿por qué Shaul el rey le falló? él no era un objeto inanimado él fue hecho a imagen y semejanza de Elohim pero él le dijo a Elohim o trató de hacerlo al menos cómo se deberían hacer las cosas en pocas palabras dijo estoy parafraseando dijo bueno tú me dices a través del profeta Samuel que estermine yo todos los animales pero yo pienso que tú no nos puedes sostener entonces permíteme ayudarte Yahweh permíteme que te ayude bueno y vino la catástrofe él acabó suicidándose ahora ¿qué debemos de hacer para ser usados? no comportarnos lógico como alguien inanimado un objeto no deberíamos no comportarnos como un objeto que no tiene vida no el ser humano generalmente quiere opinar y bueno cuando estamos haciendo una reunión y se le pide la opinión a alguien es bueno que opine a veces yo tengo reuniones con los ancianos o en alguna ocasión con los rohim los pastores por Skype con varios pastores Roe ¿tú qué piensas? el otro Roe ¿qué piensas Roe? se le está pidiendo su opinión pero cuando alguien opina sin que se le pida su opinión a la redundancia entonces hay problemas generalmente hay muchos problemas ahora recuerden esto Yahweh usa muchas veces objetos inanimados porque ellos no se revelan no pueden no piensan ellos no opinan no le dicen cómo hacer su obra ahora quiero que por favor vayamos a Lucas y lee el Lucas en Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 capítulo 2 bendito es el abacadosh en Lucas 2 dice está digamos la reseña del nacimiento de Yahshua HaMashiach el nacimiento de Yahshua HaMashiach él nació en la fiesta de Sukkot ahora por favor mucha atención voy a decir esto este ejemplo más bien porque así me lo puso el Eterno no porque estemos cerca de estas fiestas paganas no tiene nada que ver vemos nosotros como en sí el Eterno Yahweh manda un malaj a los pastores de ovejas dice en el verso 10 lo voy a leer en el verso 8 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño recuerden Mateo 5 los humildes los pobres de espíritu eso lo voy a ministrar recuerden que son los pobres los humildes el verso 9 y aquí se les presentó Malaj de Ladón y el esplendor de Yahweh los rodeó y tuvieron gran temor dice el verso 10 pero el malaj les dijo no temáis porque aquí os doy buenas de gran gozo que será para todo el pueblo y dice pues nos ha nacido hoy en la ciudad de David en Baclegen un Mashiach Yahshua el Adón esto servirá de señal van a hallar al niño envuelto en tela no dice pañales dicen tela y en un abrevadero en el verso 13 dice repentinamente apareció con el Malaj una multitud de las huestes celestiales más Malajín que exaltaban a Elohim y decían ellos que exaltaban a Yahweh en las alturas en los Shamaim y que tuvieran Shalom los hombres en la tierra los Kadoshim bueno ahora vamos a analizar esto vamos a analizar por qué el Malaj se apareció primero a los pastores para anunciar el nacimiento de Yahshua vuelvo a repetir la pregunta por qué el Malaj se apareció primero a los pastores para anunciar el nacimiento de Yahshua bueno vamos a recapitular que en el principio yo dije que Elohim usa o hace cosas no comunes eso dije bueno qué es lo que hubiera pasado si se hubiera presentado a otras personas a ver voy a decir esto qué hubiera pasado si el aviso primero se lo hubiera dicho a los rabinos los pastores no cuestionaron nada pero si se hubiera presentado a los líderes religiosos ellos hubieran dicho esto Malaj Ángel nos anuncias esto pero deja ver si están en nuestros comentarios eso es lo que hubiera pasado no estoy menospreciando a los rabinos pero recuerda lo que dijo Yahshua Mashiach que ellos dicen y no hacen y cargaron pusieron muchas cargas pesadas que nadie puede llevar entonces ellos hubieran dicho bueno vamos a consultar nuestros comentarios y después te vamos a contestar a ellos si es cierto lo que nos estás diciendo o no recuerda que en Mateo 5 dice los humildes dichosos los humildes los pobres de espíritu voy a amenazar después entonces ¿por qué a los pastores? ¿pueden anotar esto por favor? el número uno los pastores no tenían intereses egoístas o sea que eran humildes entonces se reveló a los humildes ellos no tenían intereses egoístas de quién iba a ser el Kohen Gadol recuerda que en la época de Joshua había mucha corrupción bueno anotaron no tenían intereses egoístas por lo tanto se revela a los humildes ahora número dos vamos bien ellos o sea los pastores no tenían que escalar posiciones sociales ellos no tenían que escalar posiciones en la sociedad no ellos no tenían nada de eso eran pastores eran humildes eran sencillos y entonces se alegraron con el aviso de que había nacido el Mashiach que el Mashiach era nacido ahora vuelvo a repetir si hubiera aparecido a líderes religiosos recuerda lo que yo ministré hace unos minutos al hombre le gusta opinar y es muy seguro que hubieran dicho eso vamos a ver en nuestros comentarios si concuerda etc etc bueno la situación es esta y yo quiero que lo anoten también amados a Jim es posible anótelo ver tu trabajo tus negocios de pie standing on feet standing on feet so you can see your businesses your work tu puedes ver tus posesiones tu puedes ver tu coche de pie standing on your feet puedes ver a tu familia de pie puedes ver a los hermanos de pie los hermanos de la quejida pero a Yahshua Mashiach hay que verlo hay que verlo arrodillado nosotros arrodillados ante él no hay otra forma él es demasiado grande él es precioso él es el Padre Eterno eso dice Isaiahu y saben así está en el original hebreo así está en Isaiahu él es el Padre de la Eternidad todo lo demás tu ministerio tu trabajo cualquier cosa lo podemos ver de pie pero vamos a suponer es un ejemplo vamos a suponer que en este momento se presentara en persona a Yahshua Mashiach ninguno aguantaría estar ni de pie ni sentado empezando por mí no arrodillados porque él es su majestad en los Shemaín porque él es el Mashiach él es el único que salva entonces en aquel tiempo cuando nació Yahshua los sabios dormían los sabios estaban durmiendo solamente los pastores estaban de vigilia entonces siempre los sabios los que dicen ser sabios duermen es la clase alta la élite la clase alta porque ellos soñaban con ser más y más pero los pastores no tenían esa preocupación que es lo que pasó ellos estaban arrodillados los humildes se arrodillan entonces en esto del mesianismo que es real yo me he encontrado que muchos estudian Torah parashot hebreo monética escritura etcétera etcétera y se van inflando se van inflando y aparecen rabinos hasta debajo de los nopales porque aquí me ha tocado ¿saben? durante mucho tiempo estuve viniendo mucha gente aquí a la oficina y me decían Roy está un rabino allá afuera que viene de San Francisco California bueno que pase yo no creo que sea ortodoxo si es ortodoxo de todas maneras que pase y ya pasaba Roy mucho gusto Roy nice to meet you doctor mi tarjeta por favor eso fue real aquí es mi car así rabino Juan Pérez Cortés Juan Pérez Cortés no hay ningún problema por el nombre porque de todas maneras es casa de Israel ahora sí como decimos aquí en México sin ser grosero y usted que pitos toca o sea ¿a qué se dedica? rabino uff tremendo no sabe ni hablar siéntese siéntese ¿estás circuncidado físicamente? no no usted no es rabino yo rompía la tarjeta y en su cara la tiraba a la basura usted tiene que humillarse ante Yahshua Hamashi y entonces empezaba yo a hablar ¿sabe? los pastores se asombraron de ovejas cuando nació Yahshua Hamashi ellos no tenían que presumir nada ni que escalar nada ellos no tenían intereses egoístas como usted ellos se asombraron del nacimiento de Yahshua y usted viene aquí con mucho aire de grandeza usted es un payaso le parece que de ese le ministro y si no puede irse bueno se quedaba pero después jamás volvieron y siguen de orgullosos me rompió una tarjeta pero me mandó a hacer un millón soy el rabino y luego ya no nada más se dicen rabinos sino ponen el gran rabino no el gran rabino solamente es Yahshua Hamashiach a él exaltamos aleluya bendito es Yahshua Hamashiach que tremendo cuantas cosas amados ahora vamos a analizar todo esto a ver yo empecé citándolo de la vara de Moshe entonces el eterno te va a pedir cosas no comunes y se va a resolver la depresión entonces por donde quiera que tú agarres el problema sea por la cabeza sea por el medio sea por la cola si estás en Yahweh si estás en Yahweh esa depresión se resuelve hoy uno dos si tú eres obediente y no eres desobediente como el rey Shaul pero si tú eres obediente vas a tener mucha bendición no digas yo pienso no le agregues a la palabra no ni le quites a la palabra ahora el eterno nos pide cosas no comunes porque él no es común él es el Todopoderoso recuerda eso es un repaso porque este tema es corto pero quiero que quede bien grabado en tu mente en tu corazón and this teaching in your heart in your mind aleluya ahora la pregunta que dije yo ¿por qué entonces el eterno utilizó objetos inanimados? ¿por qué ellos no le dicen cómo hacer su obra? no opinan ¿por qué el malak se presentó antes de los pastores de ovejas? ¿por qué el angel aparecerán a los heredores del barco porque ellos no eran orgullosos? y entonces quiero llevarlos para Mateo 5 y después lo vamos a ver con más amplitud porque este próximo Shabbat vamos a entrar a estudiar el Reino de los Cielos el Malhud Hashamaim entonces todos estos temas de los miércoles van a ir entrelazados con el tema de Shabbat entonces dice en Mateo 5 que Yahshua vio una multitud y ese subió a un monte y vinieron los Talmidim y él enseñaba muy dichosos los pobres del Espíritu porque de ellos es el Malhud Hashamaim muy dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación ahora de eso voy a ministrar en ocho días más cosas quienes están llorando los que tienen depresión los que tienen un sufrimiento los que tienen una enfermedad los que tienen un problema económico no los que se arrepienten los que lloran por arrepentimiento eso es lo que quiere decir Yahshua no es como yo lo habíamos entendido antes vamos a verlo más profundo muy dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad muy dichosos los que tienen hambre y se den justicia vamos a aprender muchas cosas sobre esto porque ellos serán saciados muy dichosos los que hacen Rahem Rahamim misericordia porque ellos alcanzarán Rahem muy dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Elohim los pastores están acá ellos no tenían intereses egoístas no tenían que escalar posiciones sociales no tenían que ir para ser mejor en la sociedad muy dichosos los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Elohim muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el mal Hishamai muy dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos gózate porque vuestro galardón es grande los Shamaín y es que dice Yeshua HaMashiach que así persiguieron a los profetas bueno si nosotros vemos con lupa hebrea con ojos hebreos muy dichosos muy dichosos muy dichosos entonces no hay depresión si estamos dentro de esta lista si estamos dentro de esta lista entonces entraremos al reino milenial si no no y eso es lo que vamos a estar tratando en los próximos temas y eso tiene más contexto de lo que podemos explicar ahora todavía aún más contexto más cosas que podemos explicar no es las palabras de Yeshua HaMashiach son más todavía son más todavía y si el Eterno lo permite dentro de ocho días voy a seguir retomando este tema ahora yo quise le pedí a mi hija que hiciera un banner y entonces ella lo hizo bien le pido es Yeshua HaMashiach porque de un hombre que está caminando triste ya va caminando alegre gozoso es que eso dice gozaos y alegraos se nota cuando alguien danza en Shabbat y su corazón es humilde se nota quien está danzando para ser visto hay mesiánicas entre comillas que van al baño antes de danzar por ejemplo y se rizan más las pestañas etcétera porque piensan que es un espectáculo esa persona no es salva no está pensando en otra cosa Yeshua HaMashiach viene por los humildes nada más él no viene por esa gente orgullosa y reprobada del diablo no él no viene por eso él viene por gente humilde ahora si tú analizas este tema y lo analizas una dos tres hasta diez veces y dices Abba Cados estoy mal yo voy a tomar los problemas con autoridad pero en ti renuncio a mis pecados me aparto de mis pecados se va toda la depresión toda la tristeza entonces tomas la autoridad de Yeshua y entonces si podemos hollar serpientes y escondos podemos echar fuera demonios el Eterno te bendecirá en todas las áreas de tu vida no te faltará nada recuerden lo principal como leímos en el Salmo es que si uno se exalta Yahweh lo humilla pero si nos humillamos él nos exalta ahora recuerden esto si si se trata de estudiar Torah mucha Torah pero Yahshua es la Torah viviente entonces muchos están viéndose cuán grande tienen la barba o los peyot o ver si se ponen mejor el talit y si eso está bien pero la situación es de Yahshua se pierde la gente entre una religión más y nosotros no vamos a caer en eso Yahshua tiene Rahen nosotros vamos a tener Rahen misericordia compasión por los demás que el Eterno les bendiga y les guarde si tú vas tomando en cuenta que tienes que ser humilde vas a ver como la depresión se va y te espero primeramente el Eterno junto con los Sahim este próximo Shabbat que el Eterno te bendiga y te guarde Shalom Obraha hasta luego Shalom Shalom Obraha